¡Felicidades a la Cátedra y gracias a los ponentes por sus aportaciones, especialmente esta mesa que he tenido ocasión de disfrutar y aprender! Voy a empezar por el subtítulo Organizaciones con propósitos nobles. Si algo puede aportar un filósofo en un marco empresarial es la reflexión sobre los conceptos o las palabras que utilizamos, con el fin sobre todo de que no pierdan su valor semántico, su riqueza semántica. Y aquí hay una palabra clave que ha sido central en la jornada, que es la palabra propósito. Y es la que precisamente voy a tratar de dilucidar y compartir con ustedes. De hecho, propósito sería la traducción de lo que en un lenguaje aristotérico llamaríamos la causa final, es decir, el objetivo y para qué están ustedes aquí. ¿Cuál es el fin de esta organización? ¿Qué se propone hacer en el conjunto del mundo? El área que estudia los fines, incluso hay una palabra que se refiere a ello, que es la teleología, telos es fin, como saben en griego, y la reflexión sobre el fin, esto es sobre el propósito, pues da vía a una disciplina que es la teleología, que a veces se confunde por proximidad vocálica a teología, sin embargo la teología es el discurso sobre Dios y la teleología es la reflexión, el análisis, la dilucidación de los fines. ¿Y eso por qué tiene interés? Eso tiene interés porque uno puede plantearse propósitos muy distintos. Y no cabe duda que el ser humano, cuando se plantea cualquier actividad, reflexiona en primer lugar respecto al fin o el objetivo que se tiene a esa actividad. Si es capaz de entrever que esa actividad es noble, que aporta, que es significativa, que construye, eso le entusiasma, eso le activa, eso le estimula. Si por otro lado ese propósito es un propósito que apenas aporta algo a la sociedad o cuyo fin es simplemente para una pequeñísima parte de la humanidad o para una élite económica, pero que no repercute en el bien de la persona, es muy probable que aquello ni le entusiasme ni sea capaz de dar su talento, dar su energía vital para que se haga realidad. Por eso es central dilucidar a fondo la naturaleza del propósito. Y a eso se dedica precisamente la teleología, pensar ese propósito. Entonces, ahora no voy a dilucidar sobre tipos y formas de propósitos, pero sí que es interesante constatar que la palabra propósito, además de vincularla a la causa final, se vincula también a otra gran palabra, que es sentido. De hecho, tanto en nuestra lengua como en la lengua inglesa, cuando hablamos de purpose hablamos también en el significado, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido o el propósito? Por lo tanto, se podría hablar también de organizaciones que aportan sentido o que tienen sentido. Y eso no es baladí. El ser humano se hace esta pregunta. No solo se pregunta de qué voy a vivir, sino para qué voy a vivir. Y en ocasiones esta pregunta es mucho más central, directa, incluso diría, puede incluso generar congoja, que de qué voy a vivir. Lo que voy a distinguir de entrada es que para mí es central adjetivar el propósito. Por eso hablo de propósitos nobles. Yo nunca he sido relativista y creo que hay que distinguir propósitos nobles de propósitos que no son. No todas las organizaciones tienen propósitos nobles, ni todas las personas. Eso es esencial en la ética. Cuando hablamos de ética no solo hablamos de dilucidar las formas de la acción, cómo se desarrolla una acción, sino con qué finalidad. De tal modo que hablamos de que la acción merece el calificativo de noble cuando el fin es noble y el modo de ejecutarla también. El fin es que aprendan a leer y escribir, pero el modo para conseguirlo es a través de la coacción, la humillación o la violencia física. El fin era noble, cómo no, se puede dar razones de que el fin es noble. Sin embargo, el modo vulnera la dignidad de la persona humana y su integridad física. De ahí la importancia de la reflexión doble, fin y forma. O para decirlo con Aristóteles, causa final y causa formal. Vayamos a lo primero, que es el fin, el propósito. ¿A qué podríamos denominar un propósito noble? ¿Y a qué podríamos denominar un propósito que no es noble o incluso mezquino? Yo creo que aquí nos ayudan particularmente cuatro grandes conceptos que extraigo de la filosofía medieval, que son los trascendentales. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. Cuando el fin de una organización tiene que ver con alguno de esos trascendentales, yo hablaré de un fin noble. Yo lo trataré de ejemplificar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fin noble? Un fin que genera bien, bien a la persona, bien a la sociedad, bien a la naturaleza. Mejora la calidad de vida de las personas. Un hospital tiene un fin noble si trata de curar a través del arte terapéutico, carencias, enfermedades, dolencias que sufrimos los seres humanos. Y cuando eso consigue, se experimenta una gran felicidad. Hemos liberado a esta persona de un dolor crónico terrible. Eso nunca es casualidad, exige destreza, pericia, constancia, conocimiento y persistencia. Pero eso es un fin noble, no cabe duda. Ha generado un bien a un niño, a un anciano, a una persona que sufre y que ha llamado precisamente para liberarse de ese sufrimiento. Esto es un fin noble, genera un bien. Pero podríamos hablar de organizaciones que lo que generan es belleza, el pulcrum, que decían los filósofos medievales, ¿no? Belleza. Antóni Gaudí tenía 31 años cuando le encomendaron la Sagrada Familia. Esto fue en 1883. 31 años, era muy joven. Y empieza una obra que todavía persiste. ¿Cuál es el fin de esta obra? Generar una obra bella. Y esa belleza refleje la belleza infinita de Dios. Ese era el propósito. Cada año tenemos miles de turistas de todo el mundo que quedan simplemente admirados de la belleza de este genio nacido en Reus, que fue Antóni Gaudí en proceso de beatificación. Eso es una obra bella. Y ese es un fin noble. Y eso se podría decir de Van Gogh, o se podría decir de Lorca, o se podría decir de Jaume Aplensa, para citar a un artista contemporáneo. Hay organizaciones cuyo fin es embellecer la realidad, hacerla más bella. Y eso tiene que ver con el arte, tiene que ver con la música, tiene que ver naturalmente con un entorno bello, donde se pueda vivir dignamente la condición humana. Hay organizaciones cuyo fin es la verdad. El fin de una institución académica superior es aclarar qué pasó, cómo funciona una bacteria, qué pasó en un periodo histórico. Eso es un fin noble. Aunque a veces la verdad disgusta o nos rompe los esquemas. Nunca había imaginado que eso sería así ya, pero a veces la verdad es difícil de digerir. Pero el propósito es aclarar qué pasó. Son instituciones cuyo fin es simplemente otro gran trascendental, que es la veritas. O sea, el bonum, el pulcrum veritas. Y luego hay organizaciones cuyo fin es la unidad, generar unidad. procesos de pacificación, cohesión a veces se denomina. Es que el objetivo es que haya paz en esta región. Pienso en organizaciones, a veces no gubernamentales, cuyo fin es establecer procesos de mediación. Entre tribus, pueblos, grupúsculos enfrentados por múltiples razones, étnicas, históricas, culturales, resentimientos ancestrales. El fin es crear unidad, generar unidad en este entorno, en esta sociedad. El unum es el cuarto trascendental. De tal modo que si uno parte este esquema también es capaz de distinguir esas organizaciones cuyo propósito no es noble, cuyo propósito es dividir, o romper, o destruir, o simplemente deshacer lo que ha costado tanto hacer. Yo creo que es fundamental adjetivar el propósito. No es obvio que simplemente el hecho de tener propósito sea noble. No es obvio. Luego hay otra distinción que me parece interesante compartir con ustedes. El propósito puede ser de máximos o de mínimos. Hay propósitos maximalistas, hay propósitos minimalistas, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de un propósito maximalista? Que exige mucho, tensa mucho a todos los actores implicados. Si el propósito es la excelencia académica, esto exige mucho. Sacrificio, renuncia, disciplina. Si el propósito es llegar a ser una institución como Harvard o el MIT, esto exige mucho. Habrá que elegir muy bien los actores implicados. Habrá que entrenarlos a fondo. Casi un compromiso que se podría parecer al sacerdocio. Lo digo porque cuando el propósito es de máximos es muy fácil la frustración. Lo que se propone es tan difícil que experimentamos que no llegamos. Consecuencia, crisis de autoestima, frustración. Sin embargo, el propósito de máximos tensa la cuerda del arco. La imagen del arco la extraigo del zaratrusta de Nietzsche, ¿no? Si uno tensa mucho la cuerda del arco, puede pasar que la flecha vaya muy lejos. Pero si se pasa, el arco se rompe y la flecha cae a los pies. Tan lejos que quería llegar y, sin embargo, ha caído a mis pies. Hay que tensarla justo en el punto que puede soportar el arco. Y eso depende de la ductilidad de la madera, depende de la cuerda, depende de muchos factores. Pero en cualquier caso, cada uno debe conocer bien su equipo para ver qué propósito puede plantearse. Yo me lo planteo como profesor. Uno llega al aula y dice, bueno, empezamos de nuevo. Primer curso de antropología. Pero la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué conocen? ¿Hasta dónde podemos llegar? Alguno de aquí podrá leer a Martin Heidegger, qué sé yo, en alemán? Quizá no. Pero igual sí que podrán leer un fragmento de Pascal y entenderlo. Por eso, los propósitos de máximos hay que adecuarlos también al tipo de sujetos que están implicados en ese propósito. Si no, se genera la frustración. Aún así, el propósito de máximos merece la pena, porque tensa el arco, activa el músculo, da que pensar, obliga a ser creativo y, sobre todo, activar la inteligencia cooperativa. ¿Cómo podemos alcanzar ese propósito? Es un trabajo en comunidad. Aunque realmente el propósito siempre es asintótico. La asíntota sabe muy bien que es esa figura que nunca corta ni el eje de abscisas ni el eje de ordenadas, aunque se acerca gradualmente. Los colegas matemáticos dicen que cruzan el infinito. Bueno, de algún modo se va acercando, pero no llega a cruzar. Lo que significa que hay una aproximación gradual a ese propósito. Nos proponíamos ser sostenibles medioambientalmente. Bueno, eso era el propósito. Bueno, en diez años hemos mejorado significativamente. Sin embargo, aún queda. Proponíamos integrar personas que proceden de grupos vulnerables de la sociedad. Hemos integrado a algunos, pero quedan muchos por integrar. Nos proponíamos ser sostenibles económicamente. Todavía no lo somos, pero estamos ganando en sostenibilidad. Siempre es una aproximación gradual que requiere de inteligencia, tesón, tiempo y mucha creatividad e imaginación. Pero luego están los propósitos de mínimos o minimalistas. Yo los critico con mucho ahínco, estos propósitos. Que son propósitos tan fáciles de alcanzar que no activan el músculo de la inteligencia. Uno no tiene que tensar el arco. La consecuencia es la mediocridad. La consecuencia es la mediocridad. La organización que no aspira a lo más grande, podríamos decir magnánima, que no tiene un alma grande, al final acaba generando productos muy mediocres. que naturalmente el cliente o el usuario que tiene un gusto o una sensibilidad exquisita no adquiere. No activa la inteligencia, no activa el esfuerzo. Se produce la parálisis. Sin embargo, no hay frustración, claro, porque se alcanza con mucha facilidad. Yo creo que una organización tiene que plantearse propósitos nobles y de máximos. Admitiendo que ese máximo siempre es gradualmente, gradualmente posible, pero no inmediatamente posible. Eso es un combate contra la cultura de la inmediatez. Requerimos tiempo para alcanzar esos propósitos. Y tiempo es el que no nos damos. La verdad es que en la cultura de la inmediatez hay la voluntad de conseguirlo ya, dominarlo ya. Y eso va en detrimento del propósito noble. La Sagrada Familia empezó antes que Gaudí, el 19 de marzo de 1882. Bien, estamos a 10 de octubre del 2024 y sigue la obra. Y parece que en el 2026 tendremos la torre de Jesucristo, 172 metros sobre el nivel del mar, con cuatro brazos, mirador, que se verá toda la ciudad condado. Las grandes obras requieren tiempo y son las que persisten. Y sin embargo, cuando uno se plantea un propósito excelente y no tiene la tolerancia, la espera y la virtud de la paciencia es imposible. Cambiar los equipos, cambiar la mentalidad, cambiar la cultura de la organización. Adviene lo que se llama la desesperación. No hay nada que hacer. ¿Cuántas personas experimentan eso, no? Después de picar mucha piedra, no hay nada que hacer. ¿Qué resulta difícil introducir este paradigma en nuestra cultura? Y se nombraron las obras que persisten, han sido elaboradas con tiempo y además con distintas aportaciones. Gaudí murió en 1926, atropellado por un tranvía en el ensanche de Barcelona, mientras pensaba en la Sagrada Familia. Pero ¿cuántos otros han venido continuando el proyecto hasta día de hoy? Es una obra colectiva, coral, intergeneracional, y el propósito es en vez de ser. Eso respecto al subtítulo, pero ahora voy al título, porque el título es Dar lo que somos. Organizaciones con propósitos nobles. Aquí empiezo por una objeción que es muy habitual en el ámbito de la ética de las organizaciones. ¿Cuál es la objeción? La lógica del don es imposible en el ámbito de las organizaciones mercantiles. Esta es una objeción muy conocida. A mí me interesa siempre recoger las objeciones. Es el método de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Como saben, toda la Suma Teológica se construye por cuestiones, cuestiones disputadas. Utrum Deusid, ¿no? De si Dios existe. ¿Y qué hace Santo Tomás? Primero recoger las objeciones. ¿Y cuáles son las objeciones? Pues hay varias, ¿no? Vide Turquot, ¿no? Vemos que para algunos no existe y esgrimen estas razones. Y si las razones son inteligentes, hay que pensarlas y tratar de responder, claro. Pues hay una objeción seria. La lógica del don, es decir, la práctica de la donación, para muchos, es una práctica que puede tener lugar en el ámbito del hogar, en el ámbito de las ONGs, en el ámbito de la familia, en el ámbito del voluntariado, pero en las organizaciones mercantiles. ¿Usted de qué galaxia ha bajado? Yo lo que creo es que hay que poder responder a esta objeción. Y además hay ejemplos empíricos de que eso es posible, de que es posible introducir esa lógica y que esas organizaciones no se rigen necesaria ni exclusivamente por la lógica instrumental del máximo beneficio y mínimo coste. Es verdad que muchas organizaciones tienen como centro de gravedad esta lógica. Las consecuencias ya las vemos. Destrucción de personas, destrucción de familias, destrucción del medio ambiente, enriquecimiento de una minoría élite que no sabe qué hacer con tanto dinero en sus bolsillos. Esta es la conclusión. Y sin embargo, cuando se introduce la otra lógica, todo cambia. Todo cambia. Por tanto, hay que responder a esta objeción. Es la confrontación entre dos lógicas. Una es la que llamamos la lógica instrumental. Se trata de explotar al máximo a un ser humano para extraer de él el máximo rendimiento. Y cuando esté completamente extenuado, vamos a buscar a otro. Y cuando éste esté extenuado, vamos a buscar a otro. Y eso lo que genera es vacío y desesperación. Y sin embargo, vamos a analizar la otra lógica de si es posible o viable. Para responder a esta pregunta, hay que partir naturalmente de algunas afirmaciones que tienen que ver con la antropología, con la condición humana. Aquí voy a subrayar tres. Tres que están expresadas especialmente en la última de las tres encíclicas de Benedicto XVI. A lo largo de su pontificado, publicó tres. Deus Caritas Est, Spe Salvi y Caritas Inveritate. Pues en esta tercera es donde plantea tres afirmaciones que para mí son muy relevantes. Porque al final, las empresas son organizaciones que desarrollan personas. Aunque hay una tendencia a la colonización tecnológica y a organizaciones sin personas, también por la misma finalidad, máximo beneficio, mínimo coste, la mayoría de las organizaciones que conocemos, el factor humano es principal, es central y es decisivo. A pesar de la tendencia a la colonización tecnológica, que observamos en varias de ellas. Bien, la primera afirmación es que somos don. Esta es la primera afirmación. Nadie se ha dado a sí mismo, ni su vida, ni sus facultades. Le han sido dadas. No somos seres autopoéticos, que nos construimos a nosotros mismos de la nada. Sino que hemos sido engendrados, cuidados, educados, gracias a otros. Esto es una experiencia, digamos, casi diría una evidencia que uno puede entrever si observa su propia vida retrospectivamente. Soy gracias a los otros y no a pesar de los otros o esto, sin embargo los otros. No, soy gracias a los otros. Padre, eres don. Podrías no haber estado. Bien, la segunda afirmación que hace es, estamos hechos para don. Esto es muy interesante. El fin. Este es el fin. El propósito es darse. Dar lo que uno ha aprendido, dar lo que uno sabe, dar su energía a algo que merezca la pena. Este es el tema. A algo que merezca la pena. Si observo que no merece la pena, no voy a entregarme. Pero si la merece, sí. Luego, cuando uno quiere sumar personas a su organización, tiene que ofrecer un tipo de propósito que sea sugerente, que sea atractivo, que sea seductor, que pueda conectar con esa necesidad que tiene de darse esa persona. En muchos casos, no es así. En muchos casos, me apunto a esa organización porque de algo hay que vivir. Sin embargo, lo que realmente me colma es otra actividad que no tiene nada que ver con la actividad habitual que hago de lunes a viernes. Suerte que dispongo del sábado para poder desarrollar esos dones que me han sido dados y que no puedo simplemente dar en la organización. Claro, lo ideal es que haya una correspondencia de propósitos. Que eso que uno se propone vitalmente pueda desarrollar en una organización cuyo propósito es idéntico o análogo. Pero estás en un lugar ideal. Pongo un ejemplo. Usted ha nacido para explicar y para enseñar y tiene la gran suerte de estar en una institución cuyo fin es enseñar. Esto es la máxima felicidad. Esto es la máxima felicidad. Su propósito personal es crear una obra bella. Pero usted se encuentra en un ámbito cuyo fin es generar belleza. Cuando se produce esta afinidad de propósitos o esa, yo diría, cruzo de horizontes, naturalmente hay clara alineación. No es necesario la motivación extrínseca. Poner una especie de elemento para que se mueva. Te vamos a mejorar el salario. Te vamos a mejorar el horario. Todo eso son bálsamos porque no hay algo que mueva a esa persona. Naturalmente que necesita reconocimiento, necesita descansar, necesita vivir y dignamente. Pero se mueve por sí mismo porque está entusiasmado con ese propósito. Eso nos pasa también en las instituciones de investigación, las instituciones de alta investigación. Es que el propósito de este hombre es investigar. Y usted resulta que está en un centro de investigación. Fantástico. Está en el mejor lugar. Puede dar toda esa energía, todo ese talento, toda esa inteligencia a esa institución. Y dándolo, esa institución fructifica, fluye y se convierte en excelente. Sin embargo, si usted va integrando personas en esta organización cuyo propósito no tiene nada que ver con el propósito de la misma, el propósito de la organización no se hará realidad. Porque solo se hace realidad si hay personas que creen en él. No se hace realidad, digamos, de manera inmaterial. Si no necesitas personas que compartan ese propósito. Eso vale para una ONG, para una universidad, para un museo. Vale naturalmente también para empresas de cualquier sector. De ahí la importancia de los procesos de dilucidación. Primera afirmación es somos don. La segunda estamos hechos para el don. Y la tercera es que cuando uno da eso que es, eso le colma. Hay más alegría en el dar que en el recibir. Yo coincido plenamente con esta afirmación. El que tiene la suerte de estar en una organización donde puede dar su talento, puede dar su energía vital, y dándolo mejor a esa ciudad o mejor a ese colectivo, se siente bien. Experimenta que eso merece la pena. Y si le dieran la ocasión de volver a nacer, haría exactamente lo mismo. Esa que yo que dice Bertrand Russell al final de su autobiografía. Si me dieran la ocasión de volver a nacer, repetiría exactamente lo que he hecho. Filosofo, filósofo que casi vivió 100 años y fue reconocido con el premio Nobel. Eso significa que se encontró en las organizaciones adecuadas para poder desarrollar su propio don y dándolo experimentó plenitud. Veámoslo a contrario. ¿Qué ocurre cuando no eso es así? Que entonces la organización acaba siendo un mecanismo de supervivencia. Estoy aquí porque de algo hay que vivir. Pero no me llena, no me colma. Y experimento un enorme vacío porque lo que a mí realmente me llena es A, B, C, D. Pero aquí no hay lugar. Entonces, la lógica del don es posible en las organizaciones, es posible y es necesaria. Y además es imprescindible para que fluyan correctamente. Si el objetivo es simplemente máximo beneficio mínimo coste, el resultado es la extenuación, el síndrome del burning out y simplemente el reemplazamiento de nuevas generaciones, con lo que es muy difícil también construir cultura de organización. En cambio, cuando se produce lo contrario, se produce una situación de fidelización y de estima por esa organización. ¿Qué se produce entonces? ¿Gratitud? ¿Qué suerte he tenido de estar en esta organización por todos los dones que he podido desarrollar en ella? ¿Gratitud? Y luego además, lo que decía, se produce otro fenómeno que es el compromiso, la implicación espontánea. No necesitas videovigilancia. No la necesitas. Porque ese fin le entusiasma. Y aunque no haya el panóptico de Benzam observando si ha entrado o no ha entrado, si ha fichado o no ha fichado, como ese propósito, el entusiasma está ahí. Ahora, también dice otra cosa, Ratzinger, dice, necesitamos reconocimiento también. Porque no somos solo fuente de donación. Necesitamos también el reconocimiento. El reconocimiento de la labor, de la entrega. Es decir, el reconocimiento de los demás. Lo que podríamos denominar la cultura de la gratitud, que en muchas organizaciones es ausente. Esta persona ha dado 40 años de su vida a una organización, le llega el papel de los 65 años y se va. Y aquí se acaba un proceso, pero aquí ha dilapidado la mitad de su vida. La cultura de la gratitud es el reconocimiento a la entrega de esa persona. ¿Por qué eso es muy relevante? Primero, porque tenemos necesidad de reconocimiento. La tiene el niño, la tiene el adulto. El reconocimiento no solo es de índole económica. Hay el reconocimiento simbólico, hay el reconocimiento gestual, hay el reconocimiento verbal. Pongo un ejemplo. Imaginen una organización de índole sanitaria, son las que conozco más, educativas y sanitarias. Esta enfermera se ha dejado la piel para acompañar a una familia cuyo hijo de 5 años sufre cáncer. Enfermo oncológico, como hay unidades de cuidados oncológicos pediátricos muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí. Bien, se ha dejado la piel para crear una situación de máximo confort, paliar la angustia de estos padres, tratar de acompañar dignamente a ese niño en un proceso ya terminado. Se ha dejado la piel. Lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Bien. Sigue cobrando lo mismo a final de mes. Sin embargo, la jefe de enfermería, el día que se reúnen todas, reconoce esa labor públicamente. Bueno, eso genera autoestima. Eso genera autoestima. La crítica o la corrección fraterna que dicen en el lenguaje especialmente conventual, discreta y a puerta cerrada. El elogio público. El elogio público. La crítica o corrección fraterna en el ámbito de la privacidad. A veces es al contrario. El liderazgo nefasto critica públicamente, incluso humilla públicamente y le resulta muy difícil elogiar. Porque elogiar al otro muchas veces interpreta que es darle más valor del que le corresponde. Yo creo que la cultura del reconocimiento es clave. Aunque estamos hechos para el don, también necesitamos el reconocimiento. Y este reconocimiento significa distinguir, valorar esa acción, esa tarea en la que uno se ha entregado y entregándose ha mejorado la calidad de vida de una familia o de un niño o de ambas partes. Voy a la recta final que tiene que ver sobre todo con dos ideas. Uno respecto a la forma. Lo he dicho al principio. Yo creo que cuando hablamos de ética de las organizaciones hay que pensar en que el fin sea noble y la forma sea noble. El modo de hacerlo y el fin para el cual estamos haciendo aquello. ¿Qué es una forma noble? De entrada uno diría una forma lo diré de manera progresiva que no lesione los derechos de las personas implicadas. Que no lesione sus derechos, que no vulnere sus derechos. ¿Cuántas veces para conseguir el fin se vulneran derechos? El derecho al descanso por ejemplo. Quiero recordar que es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde diciembre de 1948. Están 30 artículos, está el derecho al trabajo pero también a las vacaciones pagadas, dice la Declaración. Pagadas, dice la Declaración. Sabemos que hay organizaciones que no contemplan este derecho. No lo contemplan. No salvaguardan el domingo. No salvaguardan el domingo. A pesar de que es un derecho elemental y constitucional, el derecho al descanso y el derecho al reposo. Yo diría que de entrada una forma correcta es la que no lesiona derechos. Primer punto. Pero esto es un primer lenguaje minimalista. Dicho de otro modo, que esto se respete no significa que sea una forma excelente. Significa que cumple los mínimos requisitos. Y podríamos ver que muchas veces no es así. Invasión de la vida privada, explotación de mucha más hora y tiempo de la programada, formas de amenaza, coacción implícita o explícita. Todo esto existe en las dinámicas intraorganizacionales. Pero, ¿qué es una forma excelente? La que hace crecer a esa persona. Esto sí que lo tengo claro. Yo creo que fidelizas a las personas. No hablamos de talento, las personas. Primero, por el fin. Es que el propósito que tenemos es muy noble. Y este propósito te seduce y te entusiasma, como a mí. Pero, además, lo vamos a hacer de manera que tú vas a crecer. Vas a crecer como persona, como profesional. Vas a adquirir más habilidades. Esto no es un parking que dejas el coche en el aeropuerto, llegas después de un viaje de dos semanas y está en el mismo sitio con un poco más de polvo. No ha variado nada. Si no crezco, me voy. Hoy hay graduados muy, pero que muy exigentes. Que miran, sobre todo, no sólo el factor económico, que naturalmente se mira en contextos de precariedad y de especulación de la vivienda como en nuestro terreno. ¿Cómo no se va a mirar? Pero se mira también el para qué. ¿A quién voy a entregar mi talento, mi energía vital y con qué finalidad? No estoy dispuesto a dejarme la piel para que alguien tenga mucho más dinero y no sepa qué hacer con él. No estoy dispuesto a hacer eso. Pero sí para que este niño se cure o sí para que esta organización mejore la calidad de vida de todo este barrio o sus comunicaciones o su transporte o sus hogares. Entonces, cuenta mucho la experiencia de crecer. Y eso tiene mucho que ver con el buen liderazgo. Yo creo que un buen liderazgo es el que primero tiene capacidad de plantear el fin, proponer el fin y seducir respecto al propósito o el fin. Pero, por otro lado, también que la persecución de este fin respeta los derechos y, además, ayuda a esa persona a mejorar como se lo hará. cuando entré en una organización apenas sabía nada, salía de la universidad con conocimientos muy vagos y muy imprecisos y, sin embargo, en seis meses o en cinco años esta persona ha ganado músculo, se han desarrollado miles de sinapses en su cabeza y ha crecido en habilidades y destrezas. ¡Qué bien! ¿Cómo se va a ir de ahí? Naturalmente que no se va a ir de ahí porque el fin es excelente y, además, dentro de esa organización crezco. Si, además, me reconocen ¿qué quiero más? ¿Qué quiero más? Esta es la primera conclusión. Y la segunda tiene que ver con una virtud que también desarrolla santo Tomás pero antes que el Aristóteles que es la magnanimidad. La magnanimidad. La magnanimidad la traducimos viene de magnus ¿no? que es grande. Los fines grandes los fines nobles los fines difíciles son los que atraen los que entusiasman y muchas veces lo que planteamos son fines muy minúsculos. Entonces esto es interesante porque a veces nos olvidamos de este aspecto. Lo que esperamos de un líder es que, además de muchas virtudes como se han dicho aquí ductilidad capacidad de liderazgo transversal cooperación con responsabilidad naturalmente sea magnánimo. Se plantea horizontes difíciles comparte esos horizontes con sus colaboradores y aprenda de los errores y además lo reconozca. Yo creo que esta lección es clave. El error bien digerido puede tener la clave del éxito. Nos equivocamos en esta estrategia. Nos equivocamos en este planteamiento. Vale, ¿qué hemos aprendido? En el árbol de decisiones esta rama no podemos volver a desarrollarla. Pero había más. Había cinco más. Vamos a tratar de identificar la segunda para ver si hipotéticamente tiene mejor resultado. Eso es la magnanimidad. Plantearse retos grandes, tener un alma grande, reconocer los errores, compartir los éxitos con los demás y no estar reñido como decía San Agustín con la humildad. A veces confundimos el magnánimo con el soberbio o el arrogante. No. El magnánimo se plantea horizontes difíciles pero sabe que solo no puede. Los podrá realizar en equipo y con los demás. Y además sabe que se puede equivocar y lo va a reconocer. Y de esa suma de errores construye el fin. Muchas gracias por la atención.